Hablar y decidir qué está pasando entre los dos ¿De qué puedo hacer si mis ojos huyen de los tuyos sin querer? Tenemos que hablar sin resignarnos a los gestos Tenemos que hablar de que la niña ya no se porta igual De cómo cambió, de que va creciendo y necesita nuestra unión Y es que somos los gaviotas, los tonetos Si cruzamos nuestras alas ya no podremos volar Y porque nuestro amor no es una broma Y es un juego ni perdona el poder y no es de verdad De todo el sol en la vida De todo el sol en la vida De todo el sol en la vida Tenemos que hablar porque sabemos que aún es hora De reconducir algunas cosas sin demora De cómo tú y yo Vemos que la vida va tejiendo su traición Tenemos que hablar porque son tantos los amigos Que con el tiempo han separado sus caminos De que estuvo mal Y de si a nosotros también nos ocurrirá Y es que somos los gaviotas contra el viento Si cruzamos nuestras alas ya no podremos volar Y porque nuestro amor no es una broma Y es un juego ni perdona el poder irnos de verdad Y es que somos los estrellas en la noche Que cruzando el universo van perdiéndose sin mal Y porque nuestro amor no es una broma Y es un juego ni perdona el poder irnos de verdad Dejándonos soledad Soledad Tenemos que hablar França A Un c A A A A A A Gracias.